¿Se puede explicar en qué consiste este proyecto, cuántos niños tiene el albergue y cuál es el beneficio que va a recibir de esta pasarela? Claro que sí. El proyecto es un albergue temporal que recibe a niños y a sus padres durante su tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Niños con cáncer. Estamos hace cuatro años atendiéndolos en este albergue temporal y hemos recibido más de 250 niños que vienen de todo el sureste de la república. ¿Cuántos niños tienen en el albergue? En el albergue hemos recibido más de 250 niños de diferentes partes de la república. ¿Y cuántos niños del sureste y cuántos niños de Quintana Roo padece hace un momento que casi más del 40%? El 46% de los niños son de Quintana Roo. ¿Y de cuántos estados? Vienen de Chiapas, de Tabasco, de Campeche, de Yucatán desde luego y parte de Belice, lo que es Belice. ¿Y de esta pasarela en qué va a consistir? ¿Cuál va a ser los beneficios que va a recibir? Sí, los beneficios es que realmente estamos inaugurando nuevas instalaciones que nos donó la presidencia municipal y estamos habilitando el albergue. Y con esta pasarela nos van a donar el área para que los niños estén a gusto, el área de juegos, con tolos, con un césped. Y realmente nos sentimos muy emocionados con esta donación que nos van a otorgar. El albergue está en Yucatán, ¿verdad? ¿En qué parte de Yucatán? En Ciudad Cauquil. Sí, ahí estamos en la página de Hogar de Ángeles. Pueden visitar y conocer incluso el video y todo lo que hemos preparado para que nos conozcan. Así es, amigos. Así que, amigos de Cancún Channel Contrapunto Noticias, esta es la información, la pasarela. Están cordialmente invitados para que compren sus boletos, vayan y participen hasta Yucatán. Y se va a poner muy bueno, ¿no?, con la pasarela. Desde luego que nos visiten y adquieran su boleto y compren las piezas que se van a recaudar porque es muy importante para nosotros recibir esa donación. Porque es una pasarela con causa para el beneficio de niños con cáncer. Así que están cordialmente invitados, amigos, y nos vemos para la próxima. Muchísimas gracias. Gracias a usted.